Hola que tal amigos, el día de hoy tengo una historia que contarles, que a muchas personas les asombrará, pero sobre todo les dará curiosidad. La historia de Edward Mordech es una de las más tristes y enigmáticas de la medicina moderna. Edward nació en algún lugar de Inglaterra en el siglo XIX y se cuenta que su familia era una de las más ricas de la región. Su padre estaba especialmente ilusionado con su nacimiento ya que ansiaba tener un heredero varón que pudiera continuar con la tradición familiar, ya que anteriormente había tenido dos hijas, pero la suerte no estuvo de parte de la familia Mordech, ya que a pesar de que Edward era un niño, tal y como siempre había ensueñado, había algo insólito y escalofriante en el recién nacido. En su nuca podía apreciarse una segunda cara de menor tamaño y distintos rasgos a la original. Con el tiempo el rostro posterior empezó a revelar su diabólica naturaleza, ya que aunque era incapaz de hablar o comer, se podía observar cómo sonreía cada vez que Edward lloraba o sentía dolor. Además, seguía con los ojos a las personas que pasaban por detrás de Edward y movía los labios como si estuviera hablando, aunque no emitía ningún sonido o al menos ninguno que pudiera escuchar otra persona que no fuera Edward. Su insólita maldición llevó a Edward a recluirse en su habitación, no permitiendo que nadie pudiera verle, ni siquiera su familia. Sin embargo, Edward se convirtió en una persona muy culta y refinada, ya que era un ávido lector y un músico con un gran talento. Pero lo más aterrador de su gemelo demoníaco era que según Edward, el rostro postrado en su nuca le susurraba por la noche y no le permitía conciliar el sueño. Según Edward, su gemelo diabólico nunca dormía y le susurraba en el lenguaje que parecía salido del mismo infierno. Edward aseguraba que estaba cosido a un demonio y solicitó a varios cirujanos que le separaran del terrible rostro que le atormentaba, incluso aunque eso le costara su propia vida. Pero ningún médico consideró posible efectuar dicha extracción y Edward tuvo que resignarse a vivir con un demonio en su nuca. Hasta que un día, su sufrimiento fue tan grande que aprovechando el descuido de las personas que estaban a su cargo consiguió un veneno que le sirvió para acabar con su vida cuando tan solo tenía 23 años de edad. Tras su muerte dejó una nota de suicidio en la que agradecía a sus padres y hermanos por el cariño que le habían dado y le pedía perdón por el daño y dolor que su muerte les pudiera causar. Asimismo, les hizo una última petición. Que le arrancasen a su cadáver la cara del demonio que le había atormentado en vida para que no pudiera continuar con sus demoníacos susurros en la tumba y que la destruyeran. También solicitó ser enterrado en tierra baldía sin ninguna cruz o lápida que pudiera marcar el lugar en el que descansaría eternamente su cuerpo sin vida. Tal vez Edward tuviera miedo de que su gemelo diabólico le pudiera encontrar de nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Denle like si les gustó el contenido. Suscríbanse a mi canal ya que me ayudaría un montón con mi material. Les dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo donde les estaré informando de más contenido en proceso. De mi parte sería todo y les recuerdo que cuando duerman chequen muy bien que estén solos. Gracias por ver el vídeo.